No doy crédito, soy como los bancos. Pichita, ¿te quiere de creer que son las 7 de la mañana y ha sonado el despertador cuando ayer nos acostábamos a las 2 volviendo de Bilbao? Yo paso, tío, yo limito de ser humano, yo me pongo a dormir otra vez. Total, que tenemos que ir para la Barceloneta a que salga el sol y estas cosas bonitas para hacer unas fotos, para anunciar unas cosas que el día 31, el día de Halloween, hacemos un running con el Adidas Running Club al que podréis venir todos. Pero bueno, quedarse, que dejo el link aquí abajo para apuntarse, ahora lo contaré mejor. Pero bueno, tío, ay, qué sueño que tengo. ¡Fripa, chaval! ¡Qué pedazo de vista! ¡Orlando, te echo despertar temprano, pero mira, eh! Ahora parecías un poco la Estatua de la Libertad, la Estatua de la Libertad del Poplanau, ¿qué te parece? Es un poco más nostral. Estás aquí, luego te la paso, chaval, que... ¡Pá tínder, pá tínder! ¡Pá tínder, pá tínder! Sí, sí, te haré un 2 por 1. Bueno, ahora nos estamos moviendo para la Barcel... Bueno, de hecho ya estamos en la Barceloneta, pero veníamos de la parte de Poplanau y vamos para allá. A ver si sacamos unas fotos buenas. Yo les voy a preguntar ahora si creen que sirvo o no sirvo para bloguera de moda. Me parece que ya sé cuál es la respuesta, pero por preguntar, que no quede. ¡Hola Valentín! Yo soy Sergio. ¡Hola a todos! Soy Gabriel, de Argentina. ¡Qué onda, jabalí! ¡Hola! Soy Alextrelis. ¡Hola San Juan! Me llamo Ángela. Gracias por haberme quedado sin trabajo. Y ahora me arroco la mano, he seguido de perder 10 kilos. Desde 105 por el culo de la INCO a 95. Y te descubrí en 2013. Un día descubrí el vídeo de la Madrid Lisboa de Valentín San Juan y desde entonces me enganché a este canal. Empecé a pedalear para difundir la enfermedad rara que tiene mi hijo mediano, el síndrome de Tourette. Nuestros pañuelos de la Mare Naranja, como ya nos conocen. Somos un club ciclista, ya fundado, empezamos siendo mi marido y yo, nada más. Y es un reto doble porque yo tengo una neuropatía degenerativa en las piernas, estenosis de canal lumbar y no se sabe hasta cuándo podré pedalear y sufro mucho dolor. Pero se trata de difundir la enfermedad y recaudar fondos para que sigan investigando genéticamente Lisboa, donde empezaron hace un año. Eh, chavales, estoy aquí editando el Daily de verdad, flipando con las historias que nos mandáis a diario. Muy, muy guapas y muy, muy inspiradoras. Pelayo, arroba, menoscabeza.com Ah, coño, ya que estamos, si puede ser, en horizontal. Ah, machete, imposible, mis ovarios. ¡Viste! ¡Llegó en Uruguayo! ¡Llegó en Uruguayo, viste! ¡Ahí! 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 ¡Ahí, tío! ¡Ahí! ¡Ahí, tío! ¡A la mierda! ¡Jajajaja! ¡Lo has quedado todo! ¡Jajajaja! ¡Tío, ese no! ¡Yo me estoy chavando! ¡Campo! ¡¿Qué pasa?! ¡Hola, señor! Oye, ¿y esa foto que te has puesto así? ¡Eh! ¡Guapo, ¿eh! Fino, eh! ¡Fino, no! ¡Fino, no! ¡Entra, entra, entra! ¡Entra, entra, hombre! Hostia, no sé… ¡Joder, madre mía! Eh... Somos uruguay ahí, ¿eh? ¡Eh, vamos! Somos futbolistas, ¿no? Somos uruguayos. Y te traen caramelos de regalo. Pero espera, espera, uruguayos. Es que ahora no vamos en nada a Argentina. ¿Cómo se llevan? Ahí hay un poco de tema, ¿no? No, pues se llevan peor con Chile. Con los chilenos, sí, sí. No, no, claro, claro. Están contentos porque Argentina se ha clasificado para la Copa del Mundo. Ah, vale, vale. Y el chile. Vale, vale, vale. O sea, bien. Y aparte, yo estoy con dos argentinos y súper bien. Vale, vale, vale. Son celestes los dos. Bien, bien. Uno es una vida, esos dos son puma, pero... Pero ahí, ahí, ahí. De vuelo 12 y pico, he dormido 11. 11 horas. Pero... De locos. Como en la cueva de Batman. A ese nivel, sí, 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 sí. La jiracita baleada. La jirafa, Lau, se bien limitaba. Eh, tengo fotos. Y yo así. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Aquí abajo, fotos. Jirafa, mando a fotos y ponemos cómo duerme, Zugasti. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, oye. ¿Tú qué has hecho? Pues trabajar. Ya, ya. ¿Trabajar? ¿Me hago más, o qué? Sí, sí, no, no. Trabajar, cerrarte contratos. Soy su representante ahora. Le busco ahí contratos y tal internacionales porque, claro, para Nueva York necesita contratos. Ahora el tío es internacional. La gente en Uruguay, tío, ¿cómo te valoran, chaval? ¡No jodas! Tráete a Valentín, tráete a Valentín. De locos. Coño, ¿habrá que ir? Una pasada, eh. No estoy bien controlado. Saben todo. Conocen a Barbie. No, así. Barri. Un abrazo, Zogasti, me dicen, pero un abrazo de talería, ¿no? De Barbie. Y yo, ¿conocéis a Barbie? Sí, conocen a Barbie. No, espé, que lo hago bien. Al niño, a Pelayo. Todo, todo. Y luego otra cosa de locos, tío. No se lo creen que vivimos juntos. Se piensa que es una serie de televisión. Que no puede ser que Nick Jagger y Madonna vivan juntos. Que no puede ser. Son dos estrellas juntas y seguimos el Daily, pero es un montaje como la televisión que sabe que no son verdad, pero la tienes. Te lo juro. Se piensa que es todo atrezzo. Esto no es atrezzo. Esto sería la polla, ¿sabes? O sea, esto que quiero que vean. Imagínate, este viviendo en otro sitio. Y en otro y quedando aquí para rodar y diciendo que estamos viviendo juntos. Y va, tío. Si estamos enamorados, tío. Han sido nueve días y parece que te hayas estado un año fuera. A mí igual, tío. Casa limpia. Platos fregados. También, ¿o no? Suelo limpio. Y la gente me decía, cuando llegues a casa, tendrás el arrocito como los garbanzos. Te voy a dejar yogures en la nevera. Los helados los tendrás ahí. Cuando vuelvas tendrás asaí de barri. Tendrás algún zumito y todo. Y pa'l día que llegues avísame y te preparo arroz con garbanzos. Muy guau. Hay que ir, hay que ir. Es un país muy pequeño, 3 millones de habitantes solamente. Coño. Sí. Hostia, esto es como área metropolitana de Barcelona. Totalmente, 3 millones, tío. Y todo muy organizado, muy ordenado. Una cultura de locos. O sea, realmente, un aeropuerto galáctico parece Suiza, tío. No, en serio, tío. Y segundos ahí en la transición del Mundial. Están a tope, tío. Viste, uruguayo. Ha vuelto el gallo a casa y ya estamos estresados. Otra vez. O sea, hasta ahora había mucha calma y mucha tranquilidad. He volver zugasti al palco todo. En el vídeo de hoy os quería explicar más al detalle cómo va a ser el entreno del martes día 31. Que es gratis, está abierto a todo el mundo. Es aquí en Barcelona. Y lo único que tenéis que hacer es apuntaos para que no nos vengan 500 personas. Hemos quedado a las 7 y media. Hay plazas limitadas y va a haber tanto servicio de guardarropa como habituallamiento. Es decir, por eso no preocuparos. Podéis venir disfrazaos o no. Eso ya viene elección de cada uno porque Halloween. Básicamente haremos un entrenillo muy fácil. Hemos quedado en la Plaza del Mar, en la Barceloneta. El Inca todo está aquí abajo. Y haremos una cosa fácil. 10 kilómetros, 5 de ir y 5 de volver. Vamos a terminar en la misma Plaza del Mar. Y va a haber para todos los ritmos. El que vaya lento, el que vaya rápido, el que vaya tal. Y hoy iré yendo un poco con cada uno. Pero no os preocupéis. Los que seáis muy lentos o muy rápidos va a haber para cada uno. Entonces, va a haber fotos, va a haber abrazos. Que nadie me toque el culo. Que sé que hay gente que viene a tocarme el culo. Pero ya, sobre todo, reservad vuestra plaza. Porque si no, os vais a quedar sin. ¡Familia, mañana más y me!